¡Huevo! Y no, gracias a usted, esa pincha vieja y ridícula Te chingando la madre ya Ya, calla Vieja, pulgar, cabrón ¿No se van a hacer, tal vez? Otra vez, pues esta te chingue, chingue, hombre Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien Y pues, como te pudiste haber dado cuenta, la noticia se extendió por todo México Y bueno, se nos fue el señor de la combi ¿Pero quién es el señor de la combi? Ya a lo mejor muchos de ustedes ya lo van a conocer o ya lo conocieron Si antes no lo conocían, este güey de Yulai se encargó también de hacerlo más famoso de lo que ya era Hace unos años, este señor, este misógino Pues ofendió de una forma terrible y muy grosera a una señora que venía justamente en la misma combi Huevo Y no, gracias a usted, pincha vieja y ridícula Te chingando la madre ya Ya, calla Vieja, pulgar, cabrón ¿No se van a hacer, tal vez? Otra vez, pues está usted chingue, chingue, hombre Si quiere chingarle así algo, ni la pelo, chingar Eso dice, desde que me subiste a chingando Ja, cabrón Yo ni siquiera me muevo, pincha Pues a huevo, mi pinche culo está chiquito Y si quiero ir cómodo, pago toda la pinche camioneta Pues no paga nada, por eso vine aquí A huevo, para que no No paga Ya, no está chingando la madre ¿Qué es la que ya me lo se sube con la señora? Ya, calla No le quiero patear más al respeto, señora ¿Más? Ya calla, ese pincho chico, parece la rulera ¿Y usted qué parece? Ay, hija de ching***, madre, que bien chinga la madre ¿Cómo estás diabética? ¿Diabética, pendeja? ¿Pues qué cree que estoy bien, túla, con usted o qué? Por eso se puso así Pendeja, porque iba a hacer ejercicio Por eso le dio la diabetes Diabetes, pinche, vieja, maladora Ahora ya sabe hasta mi vida, la pendeja, esta Sí, ya lo vi Ahora diabética, ¿tiene usted las nalgas, cabrón, o qué? Sí, no, 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 no Todas pinches aguadas, así Sí, 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 sí Pues entonces ya no está chingando la madre Ya, ya, ya Che, vieja, ridícula, cabrón Seguramente naciste de un hombre, ¿entendés? A huevo Sí, va a ser maricón Sí, a huevo Más que no se lo enseñen por respeto, cabrón De hecho es miseria Ay, señorita, pájeme, por favor Qué bueno que ya llegué a esta pinche lacra ¿Se cobra o no, por favor? Métale a Polanco Polanco, chiquiérate Por allá, ándale ¿A qué chiquiérate a su madre, ya? Te chiquiérate a la pobreza Este, es un público ¿Pues usted? ¿Qué te hacía? Yo me conocí a la chiquiérate aquí a esa ¿Sabes de...? Pero tú vives aquí, pendejo Pero a toda madre, mi casa es pendeja, no aquí lo... Sí, ajá Pero en esa, guapote Además, ni en ese día tengo de trabajar, pendeja Yo tampoco trabajo, pendeja Tú sona de putona Bueno, de visita ¿De dónde baja? En la que sigue Esa vieja, re cachona, ¿tú? ¿Para qué chingas sube aquí? Pues, para que veas, me doy mis gustitos también De ver gente como tú Hija de todo de su puta madre No le ponga un piche madrazo porque es usted vieja Pónmelo, pendeja, ándale No se lo pongo porque es vieja Háblale a tu chingada madre, cabrón Háblale a tu chingada madre, cabrón Ahorita Háblale a tu chingada madre Y bájate a chico un poco y bájate a ver el juez Ay, muy machito Che vieja ridícula Que te enseñen, cabrón Oye, a mi no policía, por favor, que se vea en ese señor Sigue a tu pato, pendejo Cállate No sé por qué habrán discutido Pero se hicieron de palabras Y este señor tan misógino Esta basura de señor Pues empezó a decirle muchas groserías a esta pobre señora La verdad me da risa O me caen un poco gordas Las personas que compartieron De forma de tristeza la muerte de este señor Y la mayoría de estas personas fueron mujeres Yo encontré en mi Facebook Que muchas personas le dieron me entristece Y muchas de ellas eran mujeres No sé por qué dicen eso O sienten esa sensación de tristeza Cuando supuestamente ellas Están a favor del feminismo De la no violencia contra la mujer Ni las agresiones contra la mujer Y este güey Pues fue un misógino de primera Alguien que insultó de una forma brutal A una señora Yo si hubiera estado ahí O si hubiera sido mi mamá O mi tía O alguna conocida No sé si le pongo sus cachetadas A este pinche viejito Pero bueno Ya pasó a mejor vida Ya se murió Pues sí Se hizo una estrella famosa de internet Un video completamente viral Que se extendió por todas las redes sociales Y pues si no lo conocían Como se les comentaba Este güey de Yulai Se encargó también de hacerlo Mucho más famoso Pero bueno Hasta ahorita se desconocen las causas Pues ya supongo por la edad Por lo amargado Y por la diabetes Que le dijo la señora Yo creo que ya Chupó faros Y bueno Esa era la noticia Este El señor de la combi Se fue La verdad Si da un poco de risa O sea si da risa Pero si se ponen a pensar Si ponen en los zapatos De esta señora Pues fue una Una terrible situación Creo que este señor Se excedió de la raya Creo que no tuvo que haber hecho Lo que dijo Comentarios tan misóginos Entonces Pues no O sea No No hablaremos más A la violencia Recuerden que Pues ustedes Chicas Que están viendo Este video Ustedes son feministas Y ustedes apoyan La no violencia Obviamente Yo apoyo La no violencia Contra absolutamente nadie Ni hombres Ni mujeres Ni niños Ni cualquier ser humano Soy un ser universal Pero pues este No No Este Pues no les denme En tristeza ¿No? Cuando ustedes mismas Pues Resienten ¿No? Todo lo que es El acoso Y la violencia Hacia la mujer Y este cuate Pues fue un verdadero Misógino Que este Pues lamentablemente Insultó Muy muy Fue a esta señora Y pues también Lamentablemente Falleció No le deseo La muerte a nadie Absolutamente Nada malo A nadie Simplemente Pues quería Compartirles Esta noticia Hace Pues unos años Fue que se hizo viral La verdad Me dio risa A mí Este Si da un poco De risa Pero Da más risa El video Que lo hicieron Doblado Supuestamente El latino Pero bueno Eso era Lo que les quería comentar Esa es la noticia De hoy Recuerden Suscribirse Al canal De youtube Dale like Compartir Si les gustó Y tú ¿Qué opinas? Déjame aquí En los comentarios ¿Qué opinas De esta persona De este señor Pues que ya no está En este mundo Este A mi punto de vista Es un ser Déspota Grosero Y muy muy misógino Que atentó Verbalmente Y usó Violencia verbal Contra esta señora Pónganse en los zapatos De la señora No se pongan En los zapatos De un espectador Porque no Viéndolo bien No da tanta risa Como se ve Es este Es un ser despreciable Por insultar A esta señora Pero bueno Ya cada quien Sacaba las propias Conclusiones Y hasta aquí El video del día El día de hoy Ojalá les haya gustado Recuerda dale like Y nos vemos Próximamente En más videos Así que Gracias Y también Les dejo mi tiktok Ya tengo tiktok No había hecho tiktok Me pueden encontrar Como Arroba Adrián Jujitsu Así tal cual se oye Ahí es todo Soy el primero Que sale Y pues nada Nos vemos Síganme en Instagram También Y hasta luego Adiós